Lo avala el trabajo sistemático por la cultura en Cumanayagua. Más de tres décadas al frente de ese organismo y los resultados de las instituciones en la municipalidad hicieron posible que entre los tres directores municipales de cultura que agasajaron, el del territorio montañoso fue uno de los que recibió de manos del ministro la distinción por la cultura nacional. El de Colón, el de Nueva Paz y yo, que soy el director municipal de Cumanayagua, recibieron la distinción por la cultura nacional. Esta distinción que está instituida desde 1981 es una distinción que reconoce a las personalidades y especialistas, cuadros que se han destacado de forma satisfactoria en su trabajo y han tenido resultados durante años. Yo creo que es un reconocimiento importante sabiendo que esa distinción solo la otentan en Cuba personalidades destacadas de la cultura y algunos cubanos y especialistas, pero con un carácter muy selectivo. Dirigir un organismo con participación activa en todos los espacios y comunidades del municipio, así como la presentación en concursos y eventos nacionales, hacen de este hombre uno de los que mejores resultados tenga en el país. Es un compromiso importante que tenemos ahora para hacer mejor nuestro trabajo, para llevar cada día la cultura a todos los rincones a través de la organización, de la planificación de actividades que tengan calidad para que la gente se sienta identificado, lo hacemos, el rescate, la revitalización de nuestras tradiciones. El premio comunitario de teatro de los elementos, la agrupación Cumanay dentro de las mejores de su tipo en el país y una brigada José Martí con sólida participación en los barrios avalaron el reconocimiento. En lo adelante nuevos proyectos servirán para que Francisco Madrigal Sotolongo continúe siendo uno de los directores municipales de cultura que conduzca un organismo con participación activa en Cumanayagua, lo que a su vez constituye inspiración al frente de lo que es hoy escudo y espada de la nación cubana. Guillermo Martínez López, Notizur.